¿Qué es violencia de género? La violencia de género se define como cualquier tipo de violencia ejercida contra una persona por razón de su identidad o condición de género. Expresa las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Genera intimidación, exclusión, ofensa, presión, humillación, miedo o inseguridad. Se trata de actos que atentan contra los derechos humanos, perpetúan los estereotipos de género o vulneran la dignidad e integridad de quienes la padecen. Cualquier persona puede sufrir actos de violencia de género, pero se reconoce que las mujeres son las principales víctimas. Estos son algunos ejemplos de violencia de género. Chistes sexuales u obscenos, comentarios o bromas acerca de la vida privada o las supuestas actividades sexuales de una persona. Invitaciones, llamadas telefónicas o mensajes electrónicos indeseables y persistentes. En la universidad o fuera de esta, seguir a una persona de la universidad al hogar, acecho. Gestos ofensivos con las manos o el cuerpo. Contactos físicos indeseados. Insinuaciones u observaciones marcadamente sexuales. Exhibición no deseada de pornografía. Pedir favores sexuales a cambio de subir una calificación, aprobar una materia o una promesa de cualquier tipo de trato preferencial. Amenazar a una persona de reprobarla, bajar de puesto o cuestiones similares si no se mantiene un contacto sexual, entre otros. En cualquiera de estos casos, debes saber que la UNAM te respalda. Usa el protocolo. ¡Denuncia! ¿Por qué es importante hacerlo? Ayuda a desnaturalizar el fenómeno de violencia. Se tiene un registro del número de casos. Se puede identificar a un mismo sujeto agresor. Por ello, es importante que sepas cómo actuar, dónde y a quién dirigirte si eres víctima de violencia de género. Lo que aquí te contaremos es un resumen del protocolo establecido en la UNAM. Puedes consultarlo en la página web igualdaddegénero.unam.mx. Para activar el protocolo, se requiere que el suceso de violencia de género te haya ocurrido. En instalaciones universitarias, en espacios distintos, siempre y cuando participe algún integrante de la comunidad universitaria y se cumplan las siguientes condiciones. Que exista una relación académica, laboral o análoga. Ejemplo, entre un profesor y una alumna. O entre estudiantes. Que los actos cometidos vayan en contra del Código de Ética Universitaria. Si eres menor de edad, la Oficina de la Abogacía General debe avisar a tus padres o algún mayor de edad que sea de tu confianza. Para que la universidad intervenga en tu asunto, es necesario que presentes tu queja. Además, y esto es muy importante, no existe un límite de plazo para presentar una queja. Se necesitó de mucho valor para que tomaras este paso y la UNAM respeta tus procesos y tus tiempos. Las instancias encargadas de los casos de violencia de género son la Unidad para la Atención de Denuncias, UNAD, ubicada en Ciudad Universitaria, las oficinas jurídicas de las prepas, CCHs, escuelas y facultades y la Unidad de Apoyo Jurídico de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Estas instancias deben brindar el acompañamiento a las víctimas, desde la presentación de la queja hasta la conclusión y, en su caso, el seguimiento durante la etapa de sanciones. La Oficina de la Abogacía General debe mantener comunicación con las y los directores de las entidades académicas para que se brinde la atención e implementación de medios urgentes de protección y sanción. Finalmente, cuando haya terminado todo el procedimiento, debe vigilar que se cumplen las sanciones impuestas. Existen personas orientadoras que te ayudarán con mayor información o aclaración de dudas. Las puedes encontrar en la página igualdadegénero.unan.mx. Si te encuentras en un estado de alteración que requiere atención psicológica, acude o comunícate a la UNAD. ¿Cómo se presenta una queja? Primero, es importante que conozcas los cuatro principios de atención. 1. Debida diligencia. Esto es que no se te revictimize durante el proceso de denuncia y que se establezcan sanciones. 2. Confidencialidad. Implica mantener durante todo el proceso la privacidad de la información, la cual solo puede ser revelada a las partes legítimamente involucradas. Otra cosa importante es que si alguien quiere realizarte una entrevista, esta solamente puede ser grabada con tu autorización. 3. Información adecuada. Te deben explicar de manera clara en qué consiste el proceso de queja, los razonamientos que habrá detrás de las decisiones durante el proceso de queja y el posible resultado del procedimiento. 4. Accesibilidad. Cualquier persona puede presentar una queja. Sobre el procedimiento. Primero, debes presentarte en la UNAD, en las oficinas jurídicas de tu prepa, CCH, escuela o facultad o en la unidad de apoyo jurídico. 5. Segundo, allí te harán una entrevista a partir de la cual se elaborará un documento llamado acta de hechos. 6. Tercero, terminada la entrevista, se realiza una valoración del caso en la cual te deben dar a conocer el procedimiento subsecuente. Si el acto constituyera un delito, se te podrá acompañar para levantar la denuncia ante la Agencia de Ministerio Público. Toma en cuenta que si necesitas apoyo psicológico, te lo pueden brindar en la UNAD. Existen dos tipos de procedimiento a seguir después de la queja, el formal y el alternativo. En el procedimiento formal, se establecen dos partes, la persona afectada y la persona presunto infractora. Se realiza una investigación para determinar si los actos denunciados pueden ser calificados como violatorios de la normatividad aplicable, en cuyo caso se determina la sanción correspondiente. En el procedimiento alternativo, se establecen dos partes, primera parte y segunda parte. Se consulta a una persona externa en la universidad, certificada en competencias de procedimientos alternativos, llamada facilitadora. Puede resultar en un acuerdo entre las partes, a partir de sus propias propuestas que establezcan obligaciones a la segunda parte con el fin de reparar los daños. La persona facilitadora conduce el caso y una vez terminado el procedimiento alternativo, informa los acuerdos a las personas titulares de las dependencias universitarias y a la abogacía general para su reconocimiento en el acta que pone fin al proceso y seguimiento. En caso de que la persona facilitadora considerara que ya no hay más progreso posible, puede dar por terminado el proceso alternativo y así la queja continuará por el procedimiento formal. Es importante que sepas que el proceso alternativo solamente se puede aplicar cuando. Existen relaciones de confianza entre las partes. El o los actos no impliquen violencia física o sean considerados como delitos. El o los actos no hayan causado un daño profundo en la víctima. La víctima no sea menor de edad. Es necesario que ambas partes involucradas manifiesten que quieren que el caso sea llevado por esta vía. En todos estos casos, debes saber que la UNAM te respalda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!